bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de monster legends y no veáis lo que me ha costado y todavía no tengo claro que se esté grabando en condiciones pero bueno lo que ha pasado es que esta mañana mientras estaba subiendo el vídeo de splix.io que por cierto se ha grabado bien sin problemas y lo he subido bien pues nada luego el cantasia que es el único programa por suerte o por desgracia que me puede grabar el emulador de android pues ha decidido que pasaba de mí y que no quería grabar así que ha sido toda una historia y he estado llevo todo el día peleándome en el ordenador para intentar poder grabar como siempre pues el avance en monster legends he bajado nuevos editores luego el archivo no 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 me servía en fin un montón de historias que para qué aburrir os suelo con decir que ha sido tedioso y largo pues llevo aproximadamente desde las 11 de la mañana o así enganchado al ordenador y son las 5 casi de la tarde así que imaginaos tengo la cabeza ya como un bombó pero bueno todo sea por grabar vídeos y que salgan correctamente bueno ahora la idea es grabar con el cantasia como como estoy haciendo normalmente y puesto que he bajado un nuevo programa de edición pues a ver si puedo editar el vídeo en el otro programa porque tiene más opciones y bueno y puede quedar mejor los vídeos con un poquillo de práctica pero bueno chicos lo que decía hemos recogido recogido todos los materiales tenemos por aquí un huevo para eclosionar que es un único a ver si lo podemos colocar pues no porque lo llené todo de pandakens así que no puedo colocar pues es un único no sé si guardarlo por ahí dejarlo por ahí de momento porque no se puede guardar directamente no se tiene que vender y por 200 de oro pues lo dejo ahí de momento bueno voy a ver si puedo hacer las luchas pvp tal como vengo haciendo todos los días un elemento que me llevo gracias no sé para qué sirve pero bueno pero gracias y a ver vale que quería comentar o sea antes de entrar en las luchas de pvp pues nada estuve haciendo unas cuantas mazmorras y tal durante el día de ayer lo que pude y ya tenemos el templo el templo de tierra que está al máximo le faltan 36 minutos para estar al máximo pude poner también el de luz le falta un día y pico así que ya son dos que no tendré que subir más por lo tanto no gastaré más dinero y también el de magia que le falta un día y 18 horas a ver si poco a poco lo subo todos y así luego tengo disponible todo el oro pues para otros menesteres venga que no me enrollo más que ya ya me he pasado de rosca y voy al multijugador al pvp lo que voy a hacer es voy a buscar una lucha seguramente cortar el vídeo hasta que encuentre un un oponente digno y a partir de ahí lo veremos vamos a buscar bueno pues aquí tenemos al primer oponente así que vamos a luchar a ver si nos podemos hacer con él venga como siempre yo es que no cambio mucho los ataques bueno a veces si conforme veo a los enemigos hago pero bueno este tío el atume este me pone de mala leche porque la verdad es que pega bastante a ver vamos a ver si puedo cargarme uno directamente si este lo voy a quitar ya de aquí vaya por dios de verdad que tiene escudo pitazos de tonto vale estaba ahí totalmente empanado y acabo de hacer un cagao que te cagas pero bueno vamos a intentar petrificarlos nada solo el de arriba los otros dos han quedado más tranquilos que una pascua a ver pues creo que voy a optar por por ponerme la barrera de terracota y a partir de aquí a ver lo que hacemos por lo menos me hace perder el turno eso va a empezar pero bueno me quedan todavía 7.000 de barrera ahora sí vamos a tirar el circuncénital así les quitamos a los tres este me ha envenenado que bien oye que es bien pues como iba diciendo me pega una mañana impresionante impresionante porque es que de verdad que miraba que no pero terminaba de hacer las cosas y estaba ya nervioso y ya verás tú hoy que quería grabar un montón de vídeos o va a ser al final que no voy a grabar ninguno pero bueno parece ser y luego parece ser porque hasta que no termine de jugar no sé si se habrá grabado bien parece ser que lo conseguiré aunque la verdad es que una de las partidas la de la de clash of clans pues nada la he grabado y luego no me ha servido para nada porque ni siquiera se ve así que y la verdad es que precisamente era una buena partida con una buena batalla pero bueno es lo que hay venga turno ha perdido otra vez que cansado a ver venga maldición de perseo este vamos a quitarnos uno de en medio nos quedamos solo con el general este y así digo yo que igual a lo mejor lo matamos mejor venga venga a la pim pam pum pues nada flecha concentrada y si no falla eres mío o casi mejor dicho ahí está bueno primera victoria que no está nada mal ha costado un poquillo la verdad que ha sido una batalla bastante larga pero bueno a ver qué conseguimos por aquí ahí va perfecto 50 monedas de laberinto justo lo que quería vamos a buscar otro enemigo pues tenemos aquí el segundo enemigo vamos a ver si le podemos ganar aunque es un poco peligroso porque tienen a voltaic y a ese no me acuerdo nunca cómo se llama que roba energía lo ideal sería ver si podemos atacar a voltaic directamente con flecha concentrada y no que arlo sería lo más inteligente pero no lo hemos podido no quedar así que nos vamos a comer ahora tropecientos ataques lo más probable es que medusa efectivamente palme pero bueno venga vaya liada que me va a meter ahora la idea era buena si hubiera si no hubiera fallado en el bloqueo de turno pues la idea era buena a ver circunción y tal si me da para matarlo pues lo voy a matar ya directamente fuera un dolor de cabeza menos bueno pedazo de buff que se acaba de tirar encima qué peligroso yo creo que esta batalla la voy a perder voy a poner la barrera por si acaso a ver si puedo a partir de ahí matarlos pero yo diría que va a estar bastante difícil gloria fosfé nos voy a optar por fosfé nos para quitarle poder y precisión ya que están ahí a tope de gama subíos full hd están los tíos me ha robado toda la energía la pendejilla está y casi muerta iba a decir ya está muerta pero no casi muerta venga el único problema es que me va a tocar cargar aunque podríamos intentar evitar morir a ver si tengo algo por aquí por el inventario que pueda ser útil pero yo diría que no aquí de cuarentena no no tengo nada que ataque todo es de curación o muy mal muy mal muy mal porque voy a palmar pero heroicamente voy a palmar a no ser que fallen los dos cosa que no creo probable bueno esta paraba a recargar este se pone barrera vamos a ver pues vamos a cargarnos a este si se deja no se deja porque tiene la barrera puesta ahora que muy mal fallo vale estupendo sí pero el segundo no ha fallado bueno pues yo diría que kit contra aquí ni la otra pues como que no me da no me va a dar para bastante no creo que pueda matarlos sería muy difícil a la venga mega ataque que te cagas de la muerte full hd 1080 y todo lo que quieras bueno la única solución sería por ejemplo la magia de proteger al emperador y que los noqueará eso sería hombre más pronto lo digo pues que igual a lo mejor con un poco de suerte tengo escapatoria vale pues yo creo que iría primero a porquín para que no ponga otro escudo o me pongo una barrera venga voy a poner una barrera por lo que pueda ser madre mía va a estar esto complicado eh me quedan ocho mil de protección va heridas múltiples así me cargo a uno seguro y el otro me lo dejo cojo y si no pasa nada si no pasa nada es mío vale tengo tres ataques seguidos o sea que debería de poder matarlo perfecto pues mira ha sido una batalla larga pero la hemos ganado que coste perfecto vale 15 monedilla que nos llevamos oye estupendo a ver venga una runa la verdad es que prefería los movimientos pero bueno si no hay no hay vamos a ver pues nos vamos a la zona de mazmorra saber qué es lo que podemos hacer por aquí mazmorra de comida está bastante interesante porque así iría alimentando a mis amiguetes que los tengo un poco para allá y además me dan monedas y bien pues a la venga a luchar venga atacamos con las flechas múltiples para variar bien que no ha fallado en ningún lado circunción y tal y ahora pues maldición del de perseo y para su casa que se va 50 monedillas que nos llevamos más los tomates que nos caigan por aquí venga pues 1500 ahora tomates otra vez mil tomates solo vamos a hacerlo rapidillo si se deja vale bastante bien ha fallado uno pero bueno ha fallado el mismo dos veces oye que cansado eres no? pues mira voy a intentar petrificarte y ahora me imagino ya que con la cantidad de de ataques que tengo por delante de él pues lo mataré sin problemas ala venga para tu casa canchino ahi vamos 1500 tomates otra vez y mil de antes pues 2000 bueno pues ahora que estoy puesto en materia también me gustaría comentaros pues nada que esta mañana aparte de todos los problemas que he tenido pues sí que he tenido algo bueno y es que me he llevado una sorpresa bastante grata cuando estaba mirando las estadísticas del canal viendo los vídeos que tal se están viendo y demás y me he percatado que uno de los vídeos de monster legends y esto lo he comentado ya en lo he comentado en el anterior vídeo en el de Splixio pues este este vídeo de monster legends tienen casi 900 visitas claro me ha extrañado muchísimo porque es aproximadamente 10 veces lo que estamos consiguiendo con la serie monster legends normalmente está teniendo unas 80 visitas a ver la ruleta de esta venga y bueno pues me quedaba alucinado la verdad y estaba mirando y parece ser que es que el vídeo ha estado no sé si unos minutos o un tiempo en la página principal de youtube con lo cual pues evidentemente han llegado muchas visitas cosa que me ha alegrado muchísimo y pues de rebote de efecto rebote pues los demás vídeos también están subiendo de visitas no tanto pero pero sí que están subiendo visitas y también están llegando suscriptores lo cual me alegra más aún porque fijaos que ya estamos cerquita cerquita de los 700 suscriptores y pues esto pues me anima bastante a hacer los vídeos ya no es aquello de subir vídeos y creo que los estoy viendo yo solo entonces pues daros las gracias a todos los que estáis viendo los vídeos eso para empezar y en todos los que os habéis suscrito y estáis ahí día a día pues viendo mis vídeos y como os cuento mis historias y mis problemas y veis mis gameplays como avanzo en monster legends y en otras series pues que tengo en marcha y que estoy subiendo repito muchas gracias a todos espero que os sigan gustando los vídeos que voy subiendo y nada vamos a seguir con esto y como veis por cierto aquí quería mostraros lo con todos los potenciadores en marcha son un 70% más de oro con lo cual puedo entrar bastantes veces a recoger oro perdón que me da la tos si me pasa igual y pues eso dicho eso vamos a seguir donde lo dejamos en el laberinto de 340 monedas tenemos tengo así que voy a seguir con el bicheto con el bichejo este el capitán de legends que es el que estaba yo moviendo a ver venga una ruleta catapum chimpum y tomates que triste yo quería movimientos pero bueno 3.000 de comida vale volvemos a mover nos llevamos una llave que abre pues al tipo este y este quién es toy master continuamos otro movimiento más venga a ver esas monedillas para avanzar a ver a ver a ver a ver a ver no se queda muy lejos una célula de mercurius y otro movimiento ahora sí 100 monedas perfecto pensaba que me iba a dar 25 pero bueno movemos y ya tenemos un nuevo monstruo en nuestro a ver capitán legends ir al almacén lo vamos a dejar ahí porque creo que tengo varios para colocar ya miraré a ver cómo lo gestiono pero por lo menos ya lo tenemos en el inventario que no es poco a ver vuelvo a entrar que se me ha perdido y seguimos aquí con pandalcio a ver ahí está monedillas 25 monedas perfecto vamos a ver ahora ahí está ahí está 25 monedas más estupendo hoy estamos en racha y bueno ahora ya se acabó la racha nos quedan 40 monedas y el siguiente movimiento pues son 50 ya lo veis a ver pandalcio tiene que llegar hasta hasta el quinto pepino por lo que estoy viendo por lo menos por lo menos hasta aquí abajo lo larguísimo menos mal que esté los primeros mosos y por lo tanto no utiliza tantas monedas para moverse pero bueno poco a poco nos iremos haciendo con ellos si no pasa nada y os lo iré mostrando para que veáis cómo voy avanzando voy a darle de comer pues no sé si a si a medusa vamos a darle de comer a medusa que está la pobre del maya ahí está perfecto y nada chicos esto es todo del momento espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis que si dais like compartís o comentáis pues os lo agradezco muchísimo os recuerdo la fanpage está en marcha si queréis comentar cualquier cosita por allí o ver los vídeos o recomendarlos o lo que queráis pues allí está en facebook y nos vemos en el siguiente vídeo de monster legends un saludo a todos hasta luego chau